Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Los pescadores saben que el mar es peligroso y las tormentas terribles, pero nunca han permitido que esos peligros sean suficiente razón para permanecer en tierra. Moraleja, amigas, amigos, por muy riesgosa que sea una empresa, por muy peligrosa que sea una actividad que ustedes vayan a realizar, jamás, amigas, amigos, jamás, pero jamás, se detengan, siempre adelante. La vida, esta vida está hecha de peligros a los cuales hay que sortear.